Soy aquel que nació las tardes del carnaval Mi nero de la noche traigo la estrella del cuarzo del culapajal Mi nero de la noche traigo la estrella del cuarzo del culapajal La zamba de los mineros tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino Morir el sueño del vino